Lección 4. Agregar URL. El recurso URL permite que el profesor pueda proporcionar un enlace de internet como un recurso del curso. Todo aquello que esté disponible en línea, como documentos o imágenes, puede ser vinculado. La URL no tiene por qué ser la página principal de un sitio web. La dirección URL de la página web en particular puede ser copiada y pegada por el profesor o bien este puede utilizar el selector de archivos y seleccionar una URL de un repositorio. Aquí usted puede ubicar la dirección del web que desea compartir, subirlo al aula virtual y luego mostrarlo. Para poder agregar una URL se deben de seguir los siguientes pasos. Hacer clic en el botón activar edición. Hacer clic en agregar recursos y seleccionar URL. En el campo denominado general, escriba el nombre que le dará al website y una breve descripción del mismo. En el campo contenido, copie la dirección de la website. En el campo opciones, mostrar, seleccionar la opción en vendana emergente. Por último, haga clic en guardar cambios y regresar al curso. Con esto habremos terminado cómo agregar una URL.